Yo era una roca rodante, rodando al son de mi petú Nada podía pararme a la velocidad luz Con mis manos al volante, baby, con un motor nada común Hasta que ya apareció de pronto como un huracán Como un tico que viene y de repente no hay luz Una tragedia porque no hay nada común Como el primer rebelde que la cruz invirtió Y tú mi ciclón de viento, arena, agua y fuego Yo no he perdido mi norte, aunque un momento miro azul Como una ola errante, voy rumbo a mi multitud Yo soy la bomba inflamable, si algo se prende yo hago boom Hasta que ya me sepulto como el volcán a Pompey Como un ciclón que viene y de repente no hay luz Una tragedia, poco y nada común Como el primer rebelde que la cruz invirtió Y tú mi ciclón de viento, arena, agua y fuego Me resigné al ver que otra vez Mi carne fue víctima del placer Dejé de ser mi orgullo al caer Aquela sufre donde medité En que no hay nada en el infierno Que pueda con mi espíritu Como un bocán que duerme y de repente no hay luz Soy la tragedia, poco y nada común Como el que por su causa aún estaba atento Yo soy tu huracán de viento, arena, agua y fuego Oh, yeah Oh, yeah Come on